Bueno, buenos días señores televidentes, estamos hoy, el primero de mayo, aquí en Pindeco. 30 años de estar Pindeco celebrando el Día del Trabajador, donde tiene 3.000 trabajadores la empresa Pindeco. Hoy celebrando el Día del Trabajador y que tengan un feliz día todos los trabajadores de Costa Rica, porque somos parte de un país en donde estamos en desarrollo. Y hoy vamos a grabar todo lo que va a acontecer aquí en Pindeco para que ustedes, a través de la página social, los vean en cualquier parte del mundo. Quiero decirle a mi hermano en Toronto, Canadá, a Luis, a Jessica, a Santiago, un cordial saludo a la distancia. Aquí estamos, Marlon, trabajando para todos ustedes, donde vamos a llevarle, va a haber boxeo, fútbol, ciclismo, atletismo. Hay un montón de actividades del deporte donde vamos a cubrir hoy, ojalá que no llueva para, también vemos aquí muchas personalidades que nos han hecho presentes para llevarle a todo lo que va a acontecer hoy.